Agradecer hoy, el día de hoy, pediremos licencia como regidor del municipio de Aguascalientes. Mi suplente y amigo Alejandro Serrano Almanza será quien ocupe el lugar. Comentarles que agradecer primero a Leonardo Montañez la invitación que nos hizo a permanecer y pertenecer a este cabildo. También comentarles, seguiremos trabajando con él de la mano para que el municipio de Aguascalientes tenga los mejores resultados. También agradecer a nuestra amiga la gobernadora Tere Jiménez que nos pidió que nuevamente regresáramos. Me incorporaré al gabinete estatal nuevamente como secretario de Finanzas a partir de mañana para entregar el paquete económico el próximo 31 de octubre. Y también para darle continuidad a los diferentes proyectos que es lo que ha pedido todo en beneficio de los ciudadanos de Aguascalientes. Quiero agradecerles y decirles que seguiremos apoyándolos y estoy a la orden de todos los ciudadanos de Aguascalientes. Y gracias a ustedes los medios de comunicación que siempre han tenido una gran cobertura. ¿En qué avance dejó el paquete económico? El paquete económico prácticamente está terminado. Tendremos una reunión esta semana para afinar los últimos detalles con la gobernadora y varios secretarios. Y ya para entregar el paquete económico el día 31 de octubre. Serrano, él ya ha estado suplente mío en el pasado cabildo. Es una persona leal del equipo de nosotros, del equipo de la gobernadora Tere Jiménez. Y ya dará un gran resultado. Gracias.